Yo, me la paso pensando en pene, no hay alguien por ahí que me depene Yo, solamente pienso en penes, imagino a un negro tocándose lo miento Me la paso pensando en que a un negro me está reventando Me la paso pensando en que a un negro me está reventando Yo, me la paso pensando en pene